Uy, 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 uy. Ya, ya, ya. Ay, ya por esa les de rabia, bebé. Mire cómo se para, Melita cómo se para. Esto me para. Uy, uy, uy. Ay, cómo se para. Qué niño... Ay, caos. Venga, bebé. No, no, no la, pero no la coja, 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 póngale, póngale, póngale solo la mano, que ella le coja la mano y verás que ella se le para. No, no, póngale la mano así, vea, así, que ella la coja, que ella le coja la manito, eso, eso, que le coja la manito, ya le di el desespero, ya me la conozco, dame ya, ya, ha finalizado la mano.